Hoy tengo un compromiso con mi equipo ¡Se mete en el área! ¡Se mete en el área! ¡Saludos! ¡Un beso! ¡Dilo con mis besos! ¡Uno, dos, tres! ¡Toma papá! ¡Ven y solo te lo prometo! ¡Asumiremos este reto! ¡Toma sol! ¡Malti! ¡Vamos! ¡Malti está creando, ¿no? ¡Malti está creando, ¿no? ¡Vamos! 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 Agarré con el corazón, vino tíntese nuestra pasión, todo el mundo en un grito de gol, que la barra sienta la emoción y canta, que mi gente siempre salta, apoyando hasta la banca, somos un latido, pura sangre, tricolor. Mano, tengo fe, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, mano, tengo fe, tengo que hacer, tengo que hacer. Vicer y con Dios con el alto, en todo el gran Dios, ¡Gooooooos! Déjenme quieto, no me llamen, déjenme quieto, Venezuela te lo prometo, asumiremos este reto. Hoy vuelvo a nacer, vuelvo a comenzar, porque hay que creer, el sueño mundial, más fuerte que ayer, no miraré atrás, no voy a gritar, no voy a soñar, hasta que se nos dé. Tienes decididos, o sea, no soltaron el balón, madre. ¡Viene el tercer gol! ¡Gol! ¡Toma papá! ¡Gol! ¡A las dos y a las tres! ¡Toma papá! ¡Gol! 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 ¡Colazón, pancín, pancín! ¡Falar! No voy aquí, vamos a jugar por nuestro país Y yo no me voy, no me voy aquí Vamos a ganar por nuestro país ¡No! 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 ¡Tengo fe! ¡Tengo fe! ¡Tengo fe! ¡Tengo fe! Eso ha sido todo, como decía el conejito.